¿Tú puedes tener poder en el mundo espiritual? Claro, claro que sí, en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, tú sabes que tú a veces tú agarras tapitoles en el mundo espiritual. Y que sacas tu metralleta, eso, eso, eso no es bíblico. Mira, yo me comienzo a tirar tiros por la boca, así, hablando de lengua. O sea, tú comienzas a tirar tiros. Como yo me imito así, como reprendiendo al diablo y reprendiendo. No, es que hay gente que habla en lengua tan fuerte, tan fuerte, que tú sientes el calor frío de una vez y dices, Dios mío, eso es provocando. Hay gente que tiene hacha en el mundo espiritual. Hay gente que tiene espada en el mundo espiritual. Hay gente que también, llegando a los lugares, tienen fuego que botan por la boca y reprendiendo al diablo. ¿Tú has visto a esos portes allá adentro en el mundo espiritual? No, no, yo no he visto eso, yo no he visto nada. Yo a quien yo he visto en el mundo espiritual, a Juan Carlos Áriga, mandándome un gestor en Tomás. A Juan Carlos Áriga, yo lo he visto en el mundo espiritual. A ese yo lo he visto. Un patriarca. Tú sabes lo que una gente es patriarca, tú lo vengas. Y él predicando, pasándome el gestor en a mí. Y a Steven Javier también. Bendiciones mi gente de Christian TV Oficial. Hoy estamos nuevamente con el evangelista Adoni, el cual no quedó con algunas dudas, las cuales tienen que ver con cómo salir del cuerpo, cómo tú puedes salir de tu cuerpo natural y entrar en el mundo espiritual. Adoni, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Que te bendiga mucho, que Dios te guarde. Yo sé que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es real. Y esto es una cosa fuerte, varón. Varón, cuando la persona busca a Dios y se somete a Dios y vive una vida buscando la presencia, sabes que Dios va a hacer cosas maravillosas, Dios va a hacer cosas fuertes en tu vida. Porque cuando tú buscas a Dios, primer punto, van a venir ataques, van a venir guerras, van a venir batallas, van a venir que el diablo te va a sacar de comunión, porque cuando tú creces en el mundo espiritual, y tú estás creciendo en el mundo espiritual, esto es como, esto es de niveles, esto es como cuando tú estás corriendo rápido y estás buscando a Dios, estás buscando a Dios fuertemente, el diablo dice, espérate, hay una persona que está creciendo en el mundo espiritual, ¿qué hace el diablo? Le manda un viaje espíritu, un espíritu de confusión, un espíritu que se siente, a veces te manda un espíritu para que tú no te busques a Dios. No, viene un hermano de la iglesia, de la iglesia y se deja usar. Nunca no vea, oye, nunca si un hermano te está haciendo la guerra, no lo vea él, ve el diablo a través de él. Porque cuando una persona busca a Dios, puede percibir la cosa espiritual. Primer punto, el hombre cuando vive una vida de santidad y vive una vida con un contacto, teniendo un contacto con el padre, él no va a vivir a conforme a este mundo, él va a vivir a conforme a Dios y va a ver cuando una persona, por algo que me llama la atención, que cuando el hombre se está sometiendo a Dios, él no va a hablar por su misma cuenta, es Dios que va a hablar a través de él. A través de él. Adonin, tú sabes que la gente me estuvieron preguntando, cuando una persona sale del cuerpo y entra al ámbito espiritual, la gente se pregunta, ¿cómo es el mundo espiritual? Mira, el mundo espiritual es algo lindo. Y a la vez la gente tiene miedo, porque tú te... Look at me, Dios mío, gracias Espíritu Santo. Cuando tú tienes una... Cuando el mundo espiritual, hay personas que se te aparece en el mundo espiritual, depende del rango que tiene. Hay personas que... O sea, tú te puedes encontrar con otros cristianos, con otros cristianos. Esos son niveles espirituales. Está en un nivel espiritual también. A veces hay personas que tú te haces sueño con esa persona. Tú saliendo del cuerpo y estás en el mundo espiritual. Mira, Dios me dio una revelación de una persona. Una persona, una persona, Dios me dio una revelación. Y lo vi que él me decía, ¿cuál es el trabajo? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Y hay personas que... Hay personas, hay personas que Dios, Dios le revela en el mundo espiritual. Claro. Y después, ya después que tú te ves con esa persona, ya el sueño se recuerda, que tuviste un sueño con él. Es una persona cuando está a lo profundo. Que Dios, que Cristo le dijo a Pedro, vos gamada adentro. Exacto. Cuando tú te metes a lo dentro, te metes a lo profundo, tú caminas en el mundo espiritual. Tú tienes un contacto en el mundo espiritual. Por eso es que cuando una gente anda en el mundo espiritual, lo físico y la guerra se te levanta. Se te levanta la gente cuando tú andas. Cuando tú andas en el mundo espiritual, que tú te introduzcas dentro del mundo espiritual, lo que está en el mundo natural en el cual nosotros vivimos, te hace la guerra por este nivel que tú has alcanzado. Claro. Lo que pasa, mira, sí, un nivel fuerte. Porque ese nivel, ya el diablo dice, espérate, este muchacho está en el mundo espiritual peleando. ¿Y qué hace el diablo? En sueño, este me atacó. Tú no ves que hay personas que se te levantan con una mala y te dicen una palabra que te saca de comunión. Claro. Y tú dices, Dios mío, ¿y por qué esa persona me dijo esa palabra? Es que tú estabas perdiendo el mundo espiritual y ahora él quiere tirarte físicamente. Exacto. Te quiere hacer la guerra. Te quiere sacar de comunión. Y por eso es que el cristiano, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En poca palabra, la salvación individual. Tú tienes que correr por tu salvación cuando tú andas en el mundo espiritual. Mira, yo tomo una revelación. Oye, Lunali, oye, yo tomo una revelación fuerte. Cuando tengo esa revelación, yo escuchaba voz del cielo hablando conmigo. Wow. Voz del cielo hablando conmigo. Pero, ¿verdad? Cuando tú andas en el mundo espiritual, el cielo será abierto. Cuando tú andas en el mundo espiritual. Se te abre el cielo. Varón, contacto con Dios, escuchando a vos. Adonis, hay gente que lo llaman en sueño y hay personas que lo llaman a las tres de la tarde y ellos dicen, fulanito, tú me llamaste. No, es que Dios te está llamando. Dios te está llamando en el mundo espiritual. Te habló. Para que te profunde. Para que tú te metas con Dios. Tú no ves que hay personas, oye, hay personas que Dios, Dios mío. Hay personas que Dios lo marca con el propósito y con la promesa y pasan momentos fuertes. Se levanta quien sea. Es que tú eres marcado. Y por eso, con esa marca, te andan buscando los demonios. Una bruja se quedó mirándome. Vi en una fiesta de palo, por allá, por, por, yo llevando a una gente y una bruja se quedó mirándome. Y yo, este, este hombre, ella dijo, este hombre me huele cristiano. Dios mío. Cuando ella se quedó mirando, ellos tienen una vaca para matar. Ellos están invocando a su demonio y estaba llevando a una gente y ella se quedó mirándome con el pañuelo raro ahí. Y él no conocemos. Y el brujo se quedó mirando y yo no conocemos el mundo espiritual. Y dijo, se quedan así mansitos. Se quedan tranquilos. Tranquilitos. No es un patriarca que está pasando por ahí. Claro. Barón, es cuando tú andas, tienes un contacto, los brujos se dan cuenta. Wow. Los brujos se dan cuenta. No, este, este tiene un nivel, en el mundo espiritual. Es que hacerle atención a este hombre, a este cristiano. Tú no ves que los brujos relajan con los cristianos. ¿Qué le dicen de esto? Porque no andan en el mundo espiritual. Ellos no andan en el mundo espiritual. Y por eso es que los brujos lo vencían. Tú no ves que hay cristianos que viven, viven en una casa y el brujo se va, el brujo vive al lado. Y tú no sabes lo que pasa es que el cristiano se muda en vez que el brujo tiene que mudar. El que tiene que mudar es el brujo y él se muda. El cristiano se muda. Cuando el cristiano, cuando el cristiano vive una vida espiritual, espiritual, mira, yo soy una persona que yo he tenido fuerte guerra, fuerte batalla. Yo he peleado con demonios y con principados, con brujos. En el mundo espiritual. Por eso es que el cristiano cuando está buscando a Dios, el diablo lo ataca fuerte. En lo profundo, en lo profundo. cuando tú te metes en lo profundo, varón, no hay diablo ni demonio. ¿Qué escrito le dijo a Pedro? Boca amada adentro. Y cuando Pedro salió y ahí cómo salió, sanando a los enfermos. ¿Eh? En lo profundo, cuando tú te metes en lo profundo, en lo profundo que tú vas a encontrar todo eso. en lo profundo, mira, en lo profundo tú vas a conseguir tu esposa, en lo profundo tú vas a conseguir tu gipeta, en lo profundo tú vas a conseguir tu apartamento, en lo profundo. En lo profundo, en lo profundo. En pocas palabras, cuando tú tienes un contacto con Dios. Tú no ves que hay personas, hay cristianos que Dios lo bendice y ellos Dios lo bendice porque ellos top vienen en lo profundo de un tiempo. Estuvieron buscando en lo profundo. En lo profundo. Y Dios dice, vamos a bendecirle a este hombre porque estaba buscando en lo profundo. Y Dios lo bendice. Y Dios lo bendice. Adonis, ven acá, una pregunta que muchas personas me han preguntado. Adonis, ¿es cierto que en el mundo espiritual las personas pueden volar? Claro que sí. En el mundo espiritual tú puedes, claro, cuando tú llevas un nivel de oración, un nivel de oración, Dios te sube. Mira, en la revelación yo estaba volando hacia el paso. El paso, el paso, el paso. Me llegué y se me subía, subí de un nivel a ciento y pico. Bueno, sube así, peleándose con demonios en el mundo espiritual. Eso depende del rango y depende de la búsqueda que tú tengas el contacto con Dios. Y yo escuché, mira, como que se abrió el cielo y escuché voces hablando conmigo. Dilo mío. Cuando tú estás a lo profundo. Barón, hay cosas, hay cosas profundo que cuando tú te, tú buscas a Dios. Dios hace cosas maravillosas en tu vida. Dios te dice, mira, mijo, te voy a mostrar esto. Van. Dice de, cuando tú ten un nivel, hay una administración. Ora, ora por el funeralito. Ora por esa persona que está pasando un proceso. Mira, yo entro en una dimensión, yo invocando a Dios, invocando, invocando, santo, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 santo. Y entro en un nivel fuerte. Por eso es que la persona, que el diablo, el diablo lo conoce, si este hombre me va a hacer un daño, me está pagando. Yo reprendo el lengua, el lengua, demonios. El lengua, el Señor me pone, mira, yo reprendiendo demonios y lengua, los demonios corrían a ciento y pico. Se embalaban. Se embalaban a ciento y pico. Tú peleándose en el mundo espiritual, volándose ahí. Mira, también tuve otra revelación. Donde me estaban cayendo atrás. Y yo estoy provocando, como que soy insoportable en el mundo espiritual. Tú sabes, cuando los niños rinden. O sea, en el mundo espiritual estás rindiendo mucho. Demasiado. Y ellos dicen, pero este hombre, lo que pasa es que tú estás peleando con demonios. Y ellos me estaban cayendo un grupo atrás. Y eran personas, eran personas, pero no eran a ver de la persona. Eran esas personas que yo lo vi en el mundo espiritual y después se cumplía físicamente en sueños. Que me hacían la... Físicamente en sueños lo vi acá. Lo vi acá, exacto. Y físicamente lo vi en el mundo espiritual, físicamente diciéndome de todo. Haciéndote la guerra. O sea, esta gente en el mundo espiritual te estaban persiguiendo. Me estaban persiguiendo. Y en el mundo físico en el cual estamos ahora mismo, esta gente te hacía en la guerra. Me hacía en la guerra. Y yo, guau, ¿por qué? Y algo me dio. Nunca no lo ve a ellos. Son los demonios que le están ministrando para que te hagan la guerra. O sea, ellos estaban poseídos por el demonio. Poseídos por el demonio. Lo que pasa es que hay gente en que, en poca palabra, cuando tú te metes a lo profundo, oye, y tú tienes contacto. Y mira, hay personas que tú te quedas tranquilito y Dios dice, mi hijo, va a venir guerra. Dios te muestra la guerra. Viene la oferta. Van. Esa persona, mira, una persona me mató con una palabra. Pero yo tuve una revelación con ella. Y yo hice así, fui sabio. Me quedé cayó y me fui. Y yo, sí, yo sé con quién estoy peleando. Yo sé con qué diablo estoy peleando en el mundo espiritual. Esos son los niveles en el mundo espiritual. La gente me dice, varón, ¿y cómo usted se mete? Yo duraba dos meses ayunando. ¿Dos meses ayunando? Dos meses ayunando. Así, ayunando. Y ahora vengo a provocar, vengo a provocar porque el diablo me golpeó. Viene más profundo. Vengo más profundo porque tú sabes que hay momentos, debilidad, momentos de guerra que te golpea la vida. Te golpea mucho, te golpea. Y dice la Biblia, mire que te firme que no cargas. A veces pasamos un momento de depresión. Pasamos un momento que no podemos más. Pero Dios te dice, levántate, mi hijo. Y así me meto como esa necesidad de Dios me está diciendo, recuérdate en tu tiempo. Volver a la senda antigua. A recuérdate a Donnie. Y yo, Dios mío. Y ahora como que estoy viendo eso, que el cristiano, el que está caído, a recuérdate cuando Dios te ha usado un tiempo. Mira, una persona me dio una palabra. Una persona, Donnie, yo lo que quiero es verte prendido. Y yo sé que esa persona que me dijo que me quiere ver prendido, no tiene celo ministerial. Tú no sabes que hay personas que te admiran a ti. Que tienen celo de ti, de cómo Dios te usa. Sí. Hay personas que te admiran. Hay una persona, mira, una persona. Me dijo, varón, ¿y cómo tú lo contactas con Dios? Lo que pasa es que es diferente el llamado. Dime una cosa, Donnie, antes que se me vaya de la mente. Algo que quiero preguntarte. ¿Qué otra cosa, aparte de volar, se puede hacer en el mundo espiritual? En el mundo espiritual. A veces en el mundo espiritual. ¿Tú puedes tener poder en el mundo espiritual? Claro, claro que sí. En el mundo espiritual, sí. En el mundo espiritual. Dios te entrega algo fuerte en la mano. ¿Qué Dios le dijo a Moisés? ¿Qué tú tienes en tu mano? Una vara. Y en el mundo espiritual, tú sabes que tú, a veces, tú agarras tapitoles en el mundo espiritual. Ay, 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 exáltame eso. Porque yo he escuchado, yo he escuchado que muchas personas dicen, saca tu metralleta, saca tu ecopeta. Sí, lo que pasa es que son personas que ellos sacan, ellos dicen que están provocando, pero el que tiene visión de Dios dice, no, este es lo que está hablando cosas. La armadura es usar el mundo espiritual. Por eso es que hay gente que están invocando, están invocando algo que no tienen que invocar. Dicen, saca tu metralleta. Entonces, eso, eso no es bíblico. En pocas palabras, tú tienes que pelear. ¿Qué Dios le dijo a Moisés? ¿Qué tú tienes en tu mano? Una vara. En la vara. Tú tienes que andar con tu vara en el mundo espiritual, porque eso es bíblico. Por eso que la gente, cuando mira, una persona estaba tirando, mira, yo me comienzo a tirar tiros por las bocas. Así, hablando de lengua. O sea, tú comienzas a tirar tiros. Como yo me imito, así como reprendiendo al diablo y reprendiendo. Entonces, no, es que hay gente que habla en lengua tan fuerte, tan fuerte, que tú sientes el caro frío de una vez y dices, Dios mío. Y entonces, ese hombre está loco. Está prendido. Está prendido. Eso es provocando. Esa armadura. Hay gente que tienen hacha en el mundo espiritual. Hacha tienen en el mundo espiritual. Hay gente que tienen espadas en el mundo espiritual. Hay gente que también, llegando a los lugares, tienen fuego que botan por la boca y reprendiendo al diablo. Wow. Mira, yo tuve una revelación que una bruja con un pañuelo se quedó mirándome así. Y yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder. El verdadero, cuando tú reprendes el mundo espiritual, la sangre de Cristo tiene poder. Los demonios se van. Se van de una vez. De una vez. Se van de una vez. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te consume. Varón, hay demonios que me han agarrado. Así que yo no puedo mover el cuerpo ni nada. Y te digo que me llegue a la mente. Santo, aleluya, santo, gloria a Dios. Y reprendiendo, santo, santo. Y reprendo, diciendo, santo, aleluya. Y se me van. Y se van de una vez. Se van de una vez. Y me sueltan. Porque yo lo que estoy provocando, santo. Estoy provocando a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tú no ves cuando tú estás buscando a Dios. ¿Qué hace el enemigo? Te hace así, bam. Y dice, espérate, espérate, espérate. Este hombre, este hombre, este hombre, este hombre está loco. Está buscando de Dios. Está loco de Dios. Este hombre está loco. Y te manda en culebra, te manda en maestres. Mira, hay una mujer que me hizo una mirada. Cuando me hizo esa mirada y me hizo así, bam. Se quedó mirándome así. Y yo me quedé mirándola así normal. Yo en el mundo espiritual, ya yo la vi. Yo tú la había visto. Y se cumplió físicamente. Wow. Y yo, y yo, ¿por qué tú me miras así? Yo le di así, mimito. Ay, yo no te puedo mirar. Duró un ratito mirándome. La maestresa quería codiciarme. O sea, te quería codiciar a ti en ese momento. En ese momento, sí. Yo me hubiera ponido medio relambio, ¿tú supiste? Claro, te amarra ahí de una vez. Se me va. Oye, le di por qué tú me miras así. Y yo, yo no puedo mirar. Adón, y una pregunta. Cuando tú entras en el mundo espiritual, ¿qué tipo de almas tú tienes en el mundo espiritual? En el mundo espiritual. Yo a veces, en el mundo espiritual, yo he tenido espadas, también metralletas, también. En el mundo espiritual, que yo, cuando andaba en el mundo, andaba hasta con dosis de todo. Exacto. Y a veces yo digo, cuidado, si es el diablo que me está mandando espíritu. Espíritu, y esas son cosas que espíritu no confusión. Ahí hay gente, tú peleas con ellos. ¿Tú ha visto a soporte allá adentro en el mundo espiritual? No, no, yo no he visto eso, hombre. Yo no he visto nada. Tengo a quien yo he visto en el mundo espiritual, a Juan Carlos Jarrigal, mandándome un Gertorin. Toma. Dios mío. A Juan Carlos Jarrigal, yo lo he visto. Toma el Gertorin. Y yo le dije, ¿qué significa esto? Dios me dice, en cualquier artículo te pasa el Gertorin a ti. A Juan Carlos Jarrigal, yo lo he visto en el mundo espiritual. A ese yo lo he visto. Un patriarca. Tú sabes lo que es un agente patriarca, tú lo vengas, y él predicando, pasándome el Gertorin a mí. O sea, que a esta gente que andan diciendo en las redes que son hombres de Dios, que son hombres de Dios, tú nunca lo he visto. Barón, yo nunca no lo he visto. El primer hombre que yo he visto, y a Steven Javier también. Lo has visto en el mundo espiritual. Pasándome el Gertorin también, a Steven Javier. Y yo le explico esto, señor, ¿por qué esa gente me está pasando? ¿Por qué te muestra el Gertorin? El Gertorin, tú sabes que a nivel de la predica, que en cualquier jateco Dios va a hacer boom. Se expande el nivel de la predica. Sí, eso es que cuando a ellos, yo lo he visto, le monto a Juan Carlos Javier y a Steven Javier. Y a Steven Javier. Pasándote el Gertorin. Pasándome el Gertorin. Y Dios, ahora que me llegó, que no estoy hablando mentiras, esto no es para buscar sonido. Escuchen. Esto no es para buscar sonido ni nada. Y que Dios, que yo salga por ahí, que estoy hablando la verdad. A Juan Carlos Javier, lo vi pasándome el Gertorin y Steven Javier. Y yo le digo, ellos están predicando, y me lo pasan a mí. Y yo le digo, Dios mío, señor, ¿y por qué esto? Es por tu llamado. Cuando tú tienes un llamado, cuando ya esa gente está en el mundo espiritual, ya Dios ahorita me mito. Adonis, lo voy a dejar que descanse, mi hijo, ahora te toca a ti. Wow. Y por eso que la guerra. Te toca a tu oportunidad. Sí, y por eso que la guerra fuertemente. Tengo a quien yo, a quien yo no he visto, de que que no. A la gente que ya tiene un contacto con Dios y tiene un respaldo con Dios. A esa gente que yo lo he visto en el mundo espiritual, yo le digo, señor, ¿por qué tú me muestras esto? Tú, ¿por qué tú me muestras esto? Y yo a esta gente, y yo predicando. En el mundo espiritual yo estoy predicando. ¿Dentro del mundo espiritual? Predicando, predicando en campaña. Predicando en campaña y todo tipo de cosas. Sí, y después yo lo veo físicamente. Dios me lo revela. Y miren que si tú vas a predicar. Una pregunta, ¿cuál fue la revelación más fuerte que Dios te dio en el mundo espiritual? Que luego de que tú saliste, por ejemplo, sea en una prédica, sea en un retiro, sea en cualquier actividad cristiana. Por ejemplo, tú estabas en el mundo espiritual, Dios te reveló una persona que tenía una enfermedad. Por ejemplo, tenía cáncer. Luego tú sales, entras tu cuerpo natural, y cuando entras en tu cuerpo natural, tú vas a la actividad a predicar. Tú vas a la actividad a predicar. Barón, me llegó. Y ahí inmediatamente tú dices, mira, tú tienes tal, 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 tal cosa. Si te dice Dios, te sano hoy. Mira. Háblanos de eso. Dios, Caifa. Mira, tú no sabes lo que pasó. Allí en Sabana Perdida, que esto se fue viral, la mayoría de los evangelistas que están ahí, yo estaba a un nivel de ayuno fuerte, que le dije a un pastor así predicando, así dice el Señor, que te prepara y te va a llevar. Y te digo cómo pasó. Al otro día me llaman, el pastor lo matan. Te digo quién fue que lo mató a un loco. No sé, pero Dios sabe. El Señor te está preparando para llevar a ti. Barón, le profeticé a una mujer. Es que, barón, que te interrumpa. ¿Qué él te dijo cuando tú le dices, así te dice el Señor, te preparo porque te llevo? Él me dijo, mucha gente, eso es el Señor que me está diciendo esto, y me lo han confirmado. Guau. Porque tú sabes que mucha gente cuando le profetizan a eso se asustan. Y dicen, no, no, no. A mí no me profetiza mujer. Ellos le profetizan, y él se asustó conmigo. No fue el Espíritu Santo que me llevó allá a mi mito. Y él se asustó y dijo, guau. Y no dijo nada. Porque mucha gente que le estaban profetizando estaba como contento. Como en la carne, que no, que el Señor lo va a preparar. Cuando yo le profeticé, él le abrió los dos ojos. Y el hombre está loco. Y ahí también, gente de Nueva York. ¿Y la mujer? ¿La mujer? ¿Qué me vas a mencionar ahora? Mira, la mujer. Mira, gente de Nueva York, de Puerto Rico. Yo así dice el Señor. Dios me pone palabras. Me baja la palabra. Y se cumple. Y me dice, varón, tú eres un verdadero profeta. Y mira lo que pasa. también a una mujer. Que también hay en Monteplata. También. Que para toda la gente lo puedo decir. Así dice el Señor. Va a salir embarazada. A una mujer. A una mujer. Y salió embarazada. Tenía tiempo con el hombre. Pero todo esto tú lo viste en el mundo espiritual. Todo eso yo lo veo en el mundo espiritual. Porque cuando tú andas una vida en el mundo espiritual. Y por eso que yo vengo más loco ahora. Porque ya la necesidad y el hambre de Dios me está metiendo lo tuve tan. Porque yo sé que el diablo. Mira, varón. Mira lo que hizo el diablo. Mira lo que hizo el diablo. Me dijo, me humilló. Me dijo, mira cómo te tengo agarrado en mis manos. Y te digo, ¿quién fue que me sacó de ahí? Jesús. Me sacó. Me dijo, ahora. Tú no ves que cuando una gente tiene su momento de debilidad es difícil para levantarse. Es muy difícil para poder levantarse. Y varón. Y cuando Dios me dijo así, te amo, mi hijo. Por eso que la guerra que tú tienes, la batalla que tú tienes, el pleito que tú tienes. Dios me ha puesto así como que yo le dije, señor. Yo le dije, mamá, yo le oré al señor. Limpia mi corazón. Señor, limpia mi corazón. Señor, limpia mi corazón. No quiero tener mal. Ya limpia. Yo le ayuno por eso. Que limpie mi corazón. Limpia mi corazón. Yo quiero salvarme, señor. Yo oro por eso para salvarme y que limpie mi corazón. Porque yo digo, mira lo que hizo el diablo. Lo que hizo el enemigo. Yo estoy con unos impíos ahí. Y estoy hablando y estoy normal. Ya estoy hablando con los impíos y todo yo. Y... Y algo me dice, mira cómo tú estás. Tuviera tú lejísimo ya. Muchos muchachos que me pasan adelante predicando. Tuviera lejísimo. Acusándome el enemigo porque eso es lo que te busca la acusación. Mira cómo tú estás. No te ha casado ni nada. Mira cómo tú estás y mucha gente se están casando. Y tú no. Y tú no. Y yo cualquiera se recarrea. Y te digo que escuché. Escuché en la revelación. Cuidado si te apartas del evangelio. Que te van a matar de una vez. Y después viene la sierva que tuvo una revelación conmigo. Así dice el señor. Tuvo una revelación contigo, Adán. Que si te apartas del evangelio. Dios me ama mucho porque Dios me lo dijo en sueño. Claro. Y yo he querido soltar todo esto. Soltar todo esto. Y cuando yo quiero soltar tengo quien Dios busca. A los impíos. A la piedra. A la piedra. Varón. A la piedra Dios busca. Dios mío. Por eso es que por eso es que todos los procesos que yo he pasado y todos los momentos que yo he pasado es porque el diablo me anda buscando la carta blanca del mundo espiritual. Cuando el enemigo te está buscando la carta blanca es porque tú eres un tormento para la tiniebla. Por eso es que él, mira yo me llegué dentro de la revelación de tantos amigos míos muertos. Y yo todavía estoy aquí. Una sierva tuvo una revelación conmigo. El señor estaba a partir una pierna. Pero yo no estaba abadeciendo a Dios. Yo me asusté. Buff. Y comencé en mi cuarto a gritar. Comencé a gritar el señor es verdad que tú me vas a partir una pierna. Adonio, hay mucha gente que están orando para que te vayas para que tú te mueras. Hay gente que están orando para que Dios no te bendiga. Hay gente que no quieren saber de ti. Pregúntale qué pasó Cristo. Cristo pasó un momento fuerte. Le dije un de todo. Y yo estoy viendo que estoy cumpliendo lo que está cumpliendo Cristo que le dijeron hijo de Bezebú. Le dijeron de estos demonios que el demonio tiene. Y yo estoy diciendo a mí me ha ofendido Cristian de una manera tan fuerte que yo me pongo a gritar en los secretos. Yo me pongo a llorar. A mí me ha ofendido de una manera que yo le he dicho al señor señor quítame la vida ya yo no puedo más. Quítame. Le dije a una sierva le dije a una sierva que yo he pasado muchos momentos. Cuando yo quiero pasar momentos vienen guerras por aquí vienen guerras por allá fulanito me golpea con palabras y hay palabras que te duele. Hay palabras enseñarme Dios te estoy preparando para llevarte para muchos lugares que hay gente que necesitan tus palabras. Que necesitan las palabras. Barón hay gente que por eso que yo le digo al cristiano enfoca atendió que dio la vuelta. tú caíste tu momento de debilidad dio la vuelta dio la vuelta tú lo que tienes que amar a Dios buscar a Dios. Me dijo a mí me han dicho gente a mí me han dicho gente Barón usted no va para ningún lado usted usted no sirve usted no es nadie ¿Quién eres tú? Yo no lo veo a él yo veo al diablo a través de él a través de él Barón es que tiene visión mira más allá de la acertura yo tranquilo Cristo te ama Cristo hay salvación en vida eterna conmigo conmigo Gracias.